Hola, voy a preparar el sorteo del concurso de mayo. En este concurso van a haber dos premios para dos personas distintas. Los premios consisten en una sesión de asesoría de formación con Juan Boira y el otro premio será un curso intensivo de fotografía digital en Casanova Fotografía, con sede en Barcelona. El curso será realizado el día 15 de junio y tiene una duración de 6 horas. Y hasta finalizar el mes de mayo contamos con 616 participantes. Vamos a proceder a buscar el primer ganador del concurso, la sesión de formación con Juan Boira y el ganador es el número 97 y el curso intensivo de fotografía digital en Casanova Fotografía es el 292. Vamos a ver a quién pertenece cada número. El número 97, sesión de formación con Juan Boira pertenece a Sharin, Sharinor. Me pondré en contacto contigo para avisarte del premio por mail. Y el curso intensivo de fotografía digital en Casanova Fotografía pertenece al 292. Yen Madhuk, felicidades a los dos. Los dos habéis ganado un premio cada uno y al resto, el próximo mes, tendréis un nuevo concurso. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.